Por la cabeza, de amor que no te hizo, que justo en la raza que afloja te va Tien que regresar, va a desercer, ya va a desercer, va a desercer, va a desercer, va a desercer Por la cabeza, que te escondí un día, ya que saco pieza y morirlo a la mujer Por la cabeza, que te escondí un día, ya que saco pieza y morirlo a la mujer Por la cabeza, que te escondí un día, ya que saco pieza y morirlo a la mujer Por la cabeza, que te escondí un día, ya que saco pieza y morirlo a la mujer Algo sea un día, mi hija el azul, su boca el de furia, otro yo quiero besar Por la cabeza, que te escondí un día, ya que saco pieza y morirlo a la mujer ¡Gracias! ¡Gracias!